Vamos a la primera historia de la noche a cargo de Andrés Borja, de San Buenaventura, Estado de México. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Bien, bien. ¡Qué milagro, Andrew! Saludos, amigos, a todos en San Buenaventura. Gracias, gracias, Rubén. ¿Qué pasó, Miguel, amigo? La vez pasada te amenazé que iba a volver a marcar. Excelente, excelente, muy bien. Tengo una historia reciente. Venga de ahí, mi querido amigo. Mira, bueno, tú ya sabes cuál es mi vocación. Va de nuevo porque hay amigos que no lo saben. Bueno, ves que yo me dedico a lo que es el transporte, manejo un trailer. Cierto, sí, sí, sí. Entonces, pues me tocó un viaje largo, de hecho, una semanita. Ok. Entonces ahí me paré en Guamuchil. Sí. Y, pues ya ves ahí los, donde nos parqueamos todos los traileros, para descansar, tomar un cafecito, lo que sea. Entonces, este, venía en el trailer, pero fíjate que para eso, pues, tuve la desgracia que falleció un familiar apenas. Entonces, este, pues yo venía en el trailer, me estaciono, y después ya que lo, cuando se estacionan, pues ya hay trailers parqueados. Ajá. Ajá. Ay. Te estoy perdiendo, mi querido Andrés. Te estoy perdiendo, amigo. ¿Pudiéramos cambiarnos, cambiarnos de lugar, cerca de una ventana, por favorcito? A ver, aquí me... Ah, ahí está muy bien, mi amigo. Adelante. ¿En qué parte me empezaste a perder? Pues, no sé, me decías que tuviste un viaje largo, de una semanita. Ajá. ¿Verdad? Sí, te digo que, bueno, ahí en el paradero. Ajá. Ajá. Y, pues, bueno, te comentaba que falleció un familiar apenas, recientemente. Ajá. Pero, pues, no tuve la oportunidad de, este... Estar en su funeral. Estar en su funeral, por lo mismo, del trabajo. Ajá. Entonces, este, te reitero, me estaciono, y me bajo con un colega, y empezamos a platicar. Ajá. Entonces, le pregunto, oye, de pura casualidad, ¿no traerás unos chicles o algo que me regales? Ajá. Decí, traigo unas hols. Le digo, ok, regálame una, ¿no?, por favor. Claro. Y me dice, sí, claro, pero me da dos. Ajá. Le digo, no, Leo, con una está bien. Ajá. Dice, no, este, la otra es para la, la muchacha que viene contigo. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? Bueno, sí, dice, sí, dice, te juro que ahorita que te estacionaste, venía una muchacha sentada contigo. Bueno, o sea, venía tu copiloto. Ajá. Y le dije, no, Leo, pero pues yo vengo solo. Dice, no, le dice, yo ahorita que te estacionaste, dice, te juro que yo la vi y venía ahí sentada al lado de ti ahí de copiloto. Y ya dije, bueno, pues, pues, ¿quién sabe? Chiste es que pues ya agarré camino para, para México. Y igual venía avanzando y, pues ahí comunicándome con la familia, cómo estaban y todo. El chiste es de que ya, este, ya casi llegando al distrito, no sé si vi qué es Lechería. Sí, cómo no. Sí, ahí en Lechería, exactamente, ahí en Lechería iba llegando y lo mismo de la vez pasada, este, Rubén. El tráiler me empieza a fallar otra vez. Oh, la vez. Otra vez me empieza a fallar el tráiler. Digo, bueno, pues, pues ya, dije, ya estuvo, dije, pues me van a asustar otra vez. Ajá. Pero, ¿qué crees que yo, al momento en el que empieza a fallarme el tráiler, tío, pues, pues ahora sí, me empecé a orillar. Y volteó, este, Rubén y, y era mi tía la que venía al lado de mí, mi tía quien, quien había fallecido. Ajá. De, realmente, pues, no, no me dio miedo. Ok. Porque, pues, era un ser muy, muy cercano. Ajá. Era un ser muy cercano, pero, pues, la volteé a ver y, este, y lo único que hizo fue sonreírme y, Ajá. Y se esfumó. Vaya. Sí, entonces, pues, a lo que me dicen, pues, yo creo, se, se despidió o algo. Ajá. Yo creo fue lo, lo más, lo más, lo más lógico de pensar. Porque era muy, muy prematura, bueno, había pasado pocas horas de su deceso. Así es. ¿Verdad? Así es, amigo. Sí. Pues, bueno, ahí escuchamos la historia, mi querido amigo, para empezar el programa, historias del más allá, apareció, se apareció la tía. Así es. ¿Verdad? Después de haber muerto. Y, bueno, de todas las personitas de tu familia que han partido, ¿ella ha sido la única, Andrés, que se te ha manifestado? No, de hecho, este, bueno, también ya tiene años, falleció mi abuelito. Ok, a ver, cuenta esa historia, esa parte de la historia. Ajá. Y él era, este, muy, muy cercano a mí. Muy bien. Era muy, 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 muy cercano, entonces, este, pues era con quien, bueno, yo, este, él vive en Veracruz. Ajá. Entonces, este, pues cuando era pequeño, me jataba, que ven, que vamos, este, a, vamos a tomarnos un vasito de leche, me levantaba a la cita de la mañana, que a chapear el patio, ya sabes, todo ese relajo. Ajá. Me llevaba a cobrar su pensión allá, y todo, andábamos, era muy cercano. Pero en una ocasión, este, Rubén, bueno, entre familiares conversábamos, y a varios familiares como que ya les había hecho la maldad. Ajá. De que le jalaba los pies, ya sabes, cada quien, así como trata a las personas en vida, les va cuando. Así es. Entonces, este, en una ocasión, yo estaba durmiendo, pero haz de cuenta que la casa de, de mis abuelitos era una casa muy humilde. Bueno, es una casa muy humilde. Ajá, ajá. Son, haz de cuenta que es un cuarto grande dividido en cuatro. Muy bien. Sí, entonces está la cocina pequeña, su pequeña sala, y hay dos cuartos. Sí. Haz de cuenta que entrabas en el tercer cuarto y hay tres camas. Ajá. Sí, son tres camas, y en la cuarta recámara era donde dormía mi abuelito, pero, ¿cómo se llama? Pero, pues ya lo ocupaban ahí, guardaban la ropa, y pues ya sabes, todas las cosas que no se ocupan, pero quién sabe qué hacen ahí. Ajá. Entonces ya, que será unos dos años tiene este Rubén, yo estaba durmiendo con mi bisabuelito, y a la misma hora de siempre este Rubén, se prende el radio, así como él a las seis de la mañana ponía su radio, se empezaba a cambiar y todo, y yo así abro los ojos y veo cómo sale de donde era su cuarto hacia, pues hacia el patio. Ajá, ajá. Entonces, pues yo me levanté y pues lo seguí, ¿no? Pues dije, no, pues es mi abuelito, y de hecho se me había manifestado también como en sueños que lo veía y lo abrazaba, ya sabes, esos momentos que la verdad, pues sí, que te llegan al corazón, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues te digo, fue eso, y pues ya desde ahí ya no lo volví a ver, pero bueno, si tengo oportunidad, te comento algo rapidísimo. A ver, venga, venga, venga. Bueno, la situación ahorita es de que, desde que mi abuelita vive aquí en tu pobre casa, este Rubén, voy a omitir su nombre, ella viene también de allá, pero la operaron apenas de los ojos, entonces pues tiene que estar en su tratamiento y todo, pero ¿qué crees crees que aquí en tu pobre casa no pasaba nada este Rubén? Nada, 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 nada. Y desde que llegó ella, Rubén, cada cosa que uno ve así los pocos días que yo estoy aquí y eso, y está como entras y el ambiente medio tenso. Dicen muchos que trae la mala adentro. Digamos, muéstranos algunos ejemplos de qué es lo que ha sucedido a partir de que ya, ella habita tu casa. Desde que ya llegó este Rubén, son peleas. O sea, nosotros somos una familia muy unida. Sí, sí, sí. Muy, muy unida, Rubén, así que por nada nos peleemos y ahorita hay broncas por todo, o sea, por cosas insignificantes, sí me explicó. Ya está esto y justamente yo llegué de viaje, este Rubén, llegué apenas del día lunes. Entonces, pues me estoy quedando en la sala. ¿Y qué crees que el lunes llegué? Ya venía cansado, es que si te duermes en la noche y despiertas hasta el otro día a las cinco, seis de la tarde, por el cansancio. Y el día lunes llego, me acuesto y todo, y que crees que a la una y media de la mañana Exactamente, a la una y media. Sentía cómo me movía en mi, cómo me movía en el sillón donde estaba durmiendo, porque tengo un reloj enfrente, entonces pues ahí veo la hora. Y sentía cómo me movía en el sillón. Y dije, híjole. Dije, bueno, no hice caso, también por el cansancio me quedé dormido otra vez. Y el día martes, este, Rubén, igual, a la misma hora, cómo me movía en el sillón. ¡Oh, dale! Entonces yo de frente tenía el sillón que es para una sola persona. Entonces en ese momento, pues yo abro los ojos y veo así enfrente, y en el sillón, no sé qué era, Rubén, una sombra, no sé, era una cosa negra, con ojos rojos viendo. Pero haz de cuenta que en el momento en el que yo, pues, me levanto para verlo bien, a lo mejor es del sueño, no sé. Al verlo, me sonríe, Rubén, pero una sonrisa que, no, no sé cómo describírtela, pero fea, para acabar pronto, muy, muy fea. Me sonríe, y en eso se escucha un cuervo, sí, sí he escuchado cómo lo hacen los cuervos, ¿no? Sí, sí, es feo. Y estaba parado, haz de cuenta que en tu pobre casa hay una cúpula. En la cúpula de la casa del cuervo ahí, ya siendo su ruido. Digamos, es muy frecuente ver a este tipo de aves, un cuervo, o dices, jamás se ha presentado. Jamás, sí, me atrevo a hacerte el comentario, Rubén, jamás había pasado eso. Un cuervo, ¿de dónde sale ese cuervo? Sí, sí, sí. Y desde esa vez, Rubén, eso, y mucha gente nos, bueno, o sea, plática entre vecinos y todo, o sea, los vecinos de al lado, de enfrente, a la madrugada hay un cuervo arriba de su casa. Y eso no había pasado, o sea, ahí. No, pues cómo llega, ¿no? O sea, es un ave que no habita por ahí, no tiene su hábitat. Claro, y ahora sí por, por así, por creencias, dicen que un cuervo, pues es mala vibra, este... Es lo que dicen. Es lo que dicen este, Rubén, y de hecho ahorita, pues, sí, este, sí como que están con el pendiente aquí en la casa, y dicen, ¿sabes qué? Pues yo creo que te aguantas tantito, porque puede ser que no sea aquí, pero que a mí me pase algo en el camino o algo, este, Rubén. Ok. Sí, entonces ahorita como que sí me van a descansar un buen rato, porque sí andan como con el pendiente de que me vaya a pasar algo. Aguántame tantito, Andrés, voy a la pausa, regreso contigo, amigos, es Historias del Más Allá. Vamos a escuchar otra historia a cargo de Paul Ferreira, de Monterrey, Nuevo León. Mi querido Paul, buenas noches. Hola, pero soy mujer. Ay, Paul, mujercita, perdón. Pero, ¿te llamas como hombre? Eh, sí, pero soy mujer. ¿Qué es esa broma, dice? Me pasaron a otra, a una damita. Oye, ¿cómo te llamas entonces? Paul Ferreira. ¿Paul Ferreira? Paul es nombre de mujercita. También. También es nombre. Ah, mira, no sabía. Aprendes, cada noche aprendes. Como también, como, no, no, Adrián y Adriana, ¿verdad? Pero, Alejandro, Alejandra. Ah, ok, Daniel, Daniela. ¿Cuál es la, el femenino de Rubén? El nombre femenino de Rubén. Porque Alejandro femenino es... ¿Sería Rubí? Rubí, no, no es Rubí. Tengo entendido que es Rebeca. Ah. Rebeca. No me van a decir Rebeca, ¿eh? Se los digo. Nada más les doy un par de cocos y me dicen, ya llegó Rebeca. O el Rebeco. Ya llegó Bequí. Ya llegó Bequí. Muy bien. ¿Verdad? Vamos a la historia. Ándale, Bequí, vamos a la historia, ¿verdad? Por eso pongo muchas veces mi foto porque luego me confunden con niño, pero soy niña. Ah, muy bien. Yo soy niña, soy niña, soy niña. Sí, 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 sí. Qué bueno, mi Paul. Bienvenida a Monterrey. ¿Cómo está en este momento, Paul? Muy rico. Muy fresquecito, afortunadamente. Sabroso, ¿verdad? Porque ustedes son víctimas de mucho calor por allá. Sí, sí. ¿Quieres las cuatro estaciones en un solo día? En un solo día, sí. Sí, porque a veces caen unos aguacerazos buenísimos, ¿verdad? Y ahora ya está el calorón. Así es. Mi querida amiga, cuéntanos una historia. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué estás llamando a historias del más allá? Porque yo soy como Vivi de los peluches, no soy una niña normal. Ah, dale. Mira, fíjate que mi primera experiencia rara fue a los ocho años, casi a los nueve. Ah, sí. Yo estaba en casa de mis papis, me había quedado sola ese día, y este, ¿y te acuerdas que antes usaban las consolas? Sí, cómo no. Entonces yo estaba muy aprovechada y escuchando un disco de menudo para no haber... Mira, súbete a mi moto. Sí, exactamente. Era súbete a mi moto. Y recuerdo perfectamente que le puse y le subí bastantito. Pero fuerte. Pero mi hermano era bien, mal hora. Ah. Mi hermano siempre nos andaba haciendo travesuras. Sí. Siempre nos estaba espantando y él. Sí. Entonces yo estaba en la cocina buscando qué comer en el radio y de repente se... se apaga el radio. Se apaga. El disco. Sí. Y yo me quedé así como que... ¿qué pasó? Voy y checo y resulta que la aguja se había puesto en su lugar. Entonces yo dije, ah, ya debe tener basura. Claro. Lo volví a poner. Ajá. Entonces, este... me regreso a la cocina. La cocina tenía una puerta que daba al patio y la puerta que daba al comedor. Sí. Pero el comedor y la sala eran de concepto abierto, ¿no? Sí. Entonces, este... ya me regreso a la cocina. Hay dolor, pero es que tengo un poquito de híbrido. No te preocupes. No te preocupes. Me regreso a la cocina y sigo y de repente se vuelve a quitar. Ajá. Entonces en mi mente dije, mi hermano. Sí, sí, sí. Entonces agarré y le dije, ya, hermano, déjame estar molestando. Porque la recámara de mis papás era la única recámara que tenga puerta al patio. Ajá. Entonces yo pensé que por ahí se había metido, ¿no? Sí. Entonces agarro, me regreso, vuelvo a poner el disco y me quedé ahí parada. Y le dije, a ver, atrévete a quitármelo ahora. Te vas a cansar de esperar porque de aquí no me muevo. Pasaron, no te miento, cuestión de 10 segundos y el enchufe de la consola se desconecta solo y me caí en los pies. Yo me quedé así como que en shock porque clarito vi cómo se salió, porque estaba arriba en un costado la clavija, ¿no? Entonces vi clarito cómo se desconecta y me caí en los pies. Ya te imaginarás, yo a los ocho años y medio, pues casi me da el ataque ahí, ¿verdad? Claro. Y salgo corriendo de la casa. No, me fui a la casa de mi tío que hoy día la habito. Pues obviamente bien espantada, ¿no? Entonces ya llega mi papá y le cuento. Oye, papá, ¿qué crees me pasó esto y esto? Y me dice, papá, que en paz descanse. ¿Sabes qué, mi hijo? Cuando te pase algo así, miéntale su madre. Y le digo, pero tú no nos dejas decir grosería. Claro, no, cómo. Y me dice, no, mándalo a la fregada. Total. Dice, bueno, ok. Paso a los dos días, nuevamente me quedo sola y pues tú como niña se te pasa, ¿no? Entonces, este, vuelvo a poner un disco, pero no me acuerdo de quién era. Y estaba yo en el comedor haciendo mi tarea. Sí. Y no me vas a creer, me vuelve a pasar lo mismo. Se desconecta el enchufe, pero la puerta de la cocina estaba cerrada. Ya. Y tenía una, tenía muchos cristales y una cortina así como de gas y que se podía ver así en la cocina. Entonces yo me quedé así pasmada y volteo, pero se empezó a sentir mucho frío. Y me empezó a dar escalos fríos y mucho miedo. Entonces, algo hizo que volteara yo hacia la puerta de la cocina y había un hombre grande, casi del tamaño de la puerta, pero detrás. O sea, él por dentro de la cocina, con un sombrero de lado, una gabardina negra, y era una sombra negra. Ah. Negra, sí, totalmente negra. Y me espantó porque me mueve la cabeza de lado. Ajá. No, pues ya te imaginarás, salí volando de la casa. Vámonos. Pálida. Y bajó, mi abuelita vivía en la casa, en el piso de abajo, porque era una casa de dos pies. Ah, sí. Entonces, este, me bajé temblando, ¿no? Y me dice, mi abuelita, este, ¿qué tienes? Le digo, nada. Me dice, pero si vienes pálida, ¿cómo que nada? Y le digo, es que vi una sombra allá arriba, en mi casa, en la cocina, que no te quede. Y me dice, ay, mi hija, ha sido tu imaginación. Yo estaba, en serio, que, o sea, con un miedo que no podía parar de temblar, porque me dio mucho miedo a esa sombra. O sea, ya en la noche que llega papá, este, me dijo, ¿segura que era una sombra? Sí, papá, era, o sea, se la describí, y hasta el día de hoy, te juro que me acuerdo tal y como era la sombra. Claro. Y, este, y me, y ya platicando con mi mamá, este, le dice, dice, a mí se me hace raro, dice, ha de andar algo malo por aquí. Uf. Y, supuestamente, yo no estaba escuchando, ¿verdad? Dice, hay que cuidar a esta niña. Ajá. No, pues que sí. Mi papá, que en paz descanse, era contratista. Entonces, él, él era de Guanajuato. Entonces, se iba a reclutar gente para, para traérselos a trabajar aquí a, al de este. Sí, sí. Entonces, este, dice mi mamá, pues a lo mejor te trajiste algo de algún lado. Dice, no sé, pero hay que cuidar a esa niña. Porque le pregunto a todos mis hermanos, y a nadie le había pasado más que a mí. Ajá. Entonces, este, a mí la verdad ya me daba miedo quedarme sola. O sea, ya nada más veía que cualquier cosa se iban a hacer trabajo mis hermanas, o cualquier cosa, y yo me salía de la casa. Yo, o sea, ya no me quedaba sola. Ajá. Y, este, pues total, esas fueron las primeras. De ahí en adelante, me pasan cosas demasiado raras. Ajá. Haz de cuenta que mi papá se trajo un yaqui original, o sea, un yaqui de, yaqui, yaqui del cerro. Sí, sí, sí. De tribu. Sí. Y cuando, y duró muchos años viviendo en una covache que tenía mi papá. Ok. Entonces, este, un día se supone que se fue a su pueblo para, este, porque papá los dejaba ir cada mes una semana. Muy bien. Entonces, este, resulta que a los quince días habla, habla su esposa preguntando por él. Sí. Y le dice, papá, dice, tiene quince días que se fue, como que, que no ha llegado, dice, tiene quince días que se fue. No, dice que no ha venido, que no es que, y así pasó, ¿no? Entonces se pusieron a buscarlo y nada y nada. Y nosotros teníamos un pastor alemán. Ajá. Y seguía mucho al yaqui. Ajá. Entonces, este, recuerdo que ese día mi mamá estaba cocinando y yo estaba haciendo tarea en la sala. Sí. Entonces, de repente, el perro empieza a mover la cola y se empieza, empieza muy inquieto, ¿no? Claro, claro. Entonces, le digo, ya, este, estate quieto. Ya, tranquilo, yaqui. Porque también le pusieron yaqui. Y, este, y de repente se queda ladrando a la, el, la comedor de mi mamá tenía un ventanal grande, pues casa antigua al final de cuentas, ¿verdad? Tenía un, un ventanal grande. Ajá. Y, este, y veo pasar la sombra. Ajá. Ajá. Pero, haz de cuenta que, eh, este señor siempre vestía igual, o sea, se venía como, se vestían allá. Ajá. Y lo veo, y veo que cruza el patio. Y el perro empieza a ladrar. Entonces, yo le grito a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ahí está el, 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 yaqui. Y, mamá, ahí está el señor que se perdió. Sí. Y sale mi mamá de la cocina y me dice, ¿dónde? Le digo, acaba de pasar a su cuarto. Mmm. Y me dice, ¿segura? Le digo, sí, le digo, por eso está el, yaqui, así. Le digo, mira, acaba de pasar, mamá. Va mi mamá, sale, va a buscar, este, al cuarto, y el cuarto seguía con candado. Y me dice, ¿estás jugando? Ay, perdón. Me dice, ¿estás jugando? Le digo, no, mamá, te lo juro que acaba de pasar, lo acabo de ver. Me dice, no, dice, está el candado en la puerta, ¿cómo va a entrar si está cerrado? Y yo así como que, te lo juro, mamá. Pero yo ya con, con nervios, ¿no? Entonces, eso te estoy hablando, yo ya tenía como nueve años y medio. Y, este, bueno, pues pasó. Bueno, entonces, de repente mi mamá oye ruido. Y le digo, y le grité, mamá, ahí va, ahí va otra vez. Y me, y, pero mi mamá ahí sí me creyó porque escuchó como si estuvieran abriendo el candado. Entonces mi mamá sale rápido y resulta que no, el candado nada más se estaba moviendo, pero no había abierto el candado ni nada. Entonces mi mamá se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué, hija? Este, mañana vamos a, a la iglesia porque, pues, se me hace raro que ya son varias cosas que te están pasando. No, pues que sí. Pero ese día ya no me dejó sola. Le dijo, vente a la cocina, vente conmigo a hacer, este, la tarea. Ah, bueno, ok. Y, este, bueno, total pasó, nos fuimos y todo. Y, no, o sea, una cosa increíble porque ya en la noche, nosotros somos cinco hermanos. Éramos, somos, este, cuatro mujeres y un hombre. Entonces yo me dormía con mi hermana en una recámara. Y, este, no me lo vas a creer, haz de cuenta que eran, pues, ya era noche, no sé si era la una o dos de la mañana. Ajá. Este, se me sienta alguien en mi cama. Sí. En el costado y dicen mi nombre. Ajá. Y yo, obviamente, me puse a temblar como loca y clásica niña, pues, te tapas la cabeza, ¿no? Claro. Y, este, y mi hermana en su otra cama pega el grito. Y me levanto yo de la cama y me dice, ¿qué pasó? Pero al momento que me levanto, siento como también se levantan de mi cama. Ah. Y me dice, hay una sombra en tu cama, hay una sombra en tu cama. Ay. Pues salimos, esta es la raya a la cama, a la recámara de mis papás. Ajá. Ajá. Y, este, y le digo, ya ves cómo era, no era mentira, mamá. Claudia la vio, Claudia la vio. Y me dice, mi mamá, ¿qué vio? ¿Qué verita? Había una sombra en la cama de Paul, había una sombra, mamá. Y, este, le digo, y se me sentaron, se me sentaron en la espalda. Y, desde ese día, no te miento, me han pasado muchas cosas, me mueven las cosas, se me sientan, me hablan, veo sombras. O sea, una cosa que, ahorita ya te lo platico así como más tranquila, pero fue una etapa de niña donde tenía yo cosas que, de veras, no te puedes imaginar, ¿eh? Claro, Paul, y de ahí nace la frase que dices, yo, como Vivi, no fui una niña normal. Sí, porque todas mis mamás me decían, oye, tú no eres normal, que, ¿por qué ves eso? No, porque, no sé, no sé, ya sabían que cuando yo me ponía blanca era porque ya había visto una sombra, me habían hablado, porque fíjate qué curioso, cuando fallece mi abuelita, ella en la casa de abajo también tenía un ventanal en su recámara. Sí. Entonces, un día yo llegué tarde, ella tenía la costumbre de que el que llegaba tarde, le tocaba el vidrio y nos decía a qué horas son de llegar. Oh. Ajá. Entonces, una vez yo llegué tarde, para nosotros tarde en esa época eran las once. Entonces, este, yo llegué, eran como once y cuarto, y tenías que pasar forzosamente por su ventana. Ah, fuerza. Entonces, ya sabes, no vas de puntitas para que no te escuchara. Que no te escuche, que no te vea, ¿verdad? Sí. También, ajá. Ella tenía tres meses de haber fallecido. Mmm. Entonces, yo agarré y pasé normal, pues ya no había por qué pasar de puntitas, ¿no? Claro. En el momento que voy pasando, me tocan la ventana, volteo, y era mi abuelita. Ah, andale. Y no me habló, pero me hizo las señas que siempre te hacía. Ella levantaba las manos y te decía, ¿qué horas? ¿Qué horas son de llegar? Exactamente. Se me quedó viendo y nada más me hizo las manos así. Ajá. No, hombre, yo subí. No, 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 ya te imaginas. Es más, no supe ni cómo subí. Ajá. No supe ni cómo subí, no podía ni abrir la puerta. Ajá. Mi mamá estaba en la cocina y me abre la puerta y se me queda viendo y me dice, ¿qué tienes? Ay, mamita. Lo único que le pude decir fue, abuelo, abuelo. Abuelo. Y me abraza mi mamá, me dice, ándale, vuelva a llegar tarde. Ay, Dios. Y este, y cuando, cuando sintió que yo estaba temblando, me dice, oye, ¿de verdad era tu abuela? Y yo le digo, sí, estaba abajo en la ventana y me dijo, me hizo las señas que siempre nos hace que, ¿qué horas son de llegar? Ajá. Y me dice, tranquila, tranquila. Pero para esto, mi papá, dice mi mamá que mi papá le había dicho que había soñado con mi abuelita. Que le había dicho que ya venía por él. Y a los tres meses que yo vi eso, mi papá falleció. Mira. Pero tu papi era joven. Paul murió. Tenía 60 años. 60 años, murió joven, sí. Lo que pasa es que papito tuvo un problema, tuvo un tumor cerebral. Ah, ya. Entonces lo operaron y salió muy bien. Sí, perfecto. Tenía ya dos años muy bien. Ajá. Pero, este, él decía que él había soñado que ya venía por él. Entonces mamá le decía, ay, no digas eso, o sea, no, 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 dile que todavía no, que se espere más tiempo. Y curiosamente, nada más a mí, a un primo, fue a los que se nos apareció mi abuelita. Mira. Y después de que, de que a mí me, se me apareció a los tres meses falleció mi papá. Ajá. Entonces, y desde ahí, o sea, yo no vivo una vida normal, porque de repente, este, viene, una señora me dijo. Sí. Que, así en la calle, literal, se me paró enfrente y me dijo, y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes luz. Desde niña tú naciste con luz. Y tú puedes ver, y tú puedes hacer, y tú puedes, ¿sabes qué? Este, ve con alguien que te enseña a manejar tu luz. Claro. Y yo me le quedé viendo porque en mi vida había visto a esa señora. Ajá. Entonces, yo le dije, no señora, porque si con lo que me llega a pasar no puedo, imagínese si hago lo que usted me dice, menos me van a dejar en paz. Ajá. Hazlo. Hazlo porque les darías mucha paz a muchas almas que están perdidas. Ajá. Paso. Caminé. ¿Qué te gustaron? Cinco pasos. Sí. Osteo, y la señora ya no estaba. Ajá. Cinco pasos, te lo juro. Sí, nada más cinco. Son cinco segundos, digamos. Exactamente. Si no es que hacen tres. Me llamó la curiosidad porque en mi vida la había visto. Sí, sí, claro. ¿Volteo para ver a dónde se iba? No. ¿Se ha visto a la señora? No, 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 no. Oye, no. O sea, y yo así como que, ay, naenita, otra vez no puede ser. Otra vez me están pasando este tipo de cosas, Paul. Sí. Hasta, digamos, hasta el día de hoy sigues padeciendo, sigues pasando por esto, Paul. Sí. ¿Verdad? El último, el más reciente de tus eventos. ¿Qué recuerdas? Es muy fuerte y muy feo porque, ¿qué crees? También de repente me pasa que puedo ver quién va a fallecer. Oh, y esas se llaman premoniciones. Sí. Verdad, que tú anuncias lo que va a pasar tiempo después. Y no sabes cómo lo odio. Uy, uy, uy. ¿En cuántos casos te ha pasado eso? La premonición. Cinco. ¿En cinco ocasiones has visto la muerte? ¿Han sido de seres queridos, seres cercanos o amigos? Sí, de ambos. De ambos. Por ejemplo, familiares y amigos. Ajá. Antier. Ah. Una de mis mejores amigas, que es como una hermana. Sí. Sí. Me dijo, este, ay, ¿tú crees? Mi suegro se siente mal y que así y que así. Yo ya había visto al señor que caía en cama. Entonces, le platiqué y le digo, mira, yo esto a nadie se lo platico porque no me es muy desgrado. Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo veo a tu suegro en cama y se va a poner mal. Tengan cuidado con él. Le digo, no pasa de esta semana. Esa fue la semana pasada. Él no había caído en cama cuando tú le avisaste. No, haz de cuenta que yo se lo, ella me lo comentó el jueves y yo se lo dije el viernes. El viernes al otro día. Le dije el viernes, en esta semana, de lunes a martes, tu suegro va a caer en cama. Ten cuidado. Y me dice, ¿y por qué no me habías dicho que tenías eso? Le digo, porque no me gusta. Y menos cuando se trata de este tipo de cosas. Dicho y hecho, para el martes el señor cayó en casa. Desafortunadamente, el miércoles, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Le digo, desafortunadamente, tu suegro no va a pasar esta semana. Ay, Dios. Segura, le digo, sí, se le va a complicar, va a pasar esto y esto, pero prefiero decírtelo para que estés prevenida. Claro. Paul, perdón, ¿el señor estaba en la casa o estaba en el hospital? En el hospital. Ah, ya. Ok. Sí, o sea, cayó en cama, en el hospital. Sí. Se fue al hospital. Sí. Y de ahí, este, se le complicó todo. Se complica, mal, mal, se agrava, se agrava la enfermedad, el problema de salud que tenía. Y tú le dices, de esta semana no pasa. Sí. Y le digo, y te lo digo, no en mal plan, sino para que prevengas a tu marido o a ver cómo se lo comentas. Sí, sí, sí. O que no se separen de él porque lo va a pasar esta semana. Era miércoles. Era miércoles. Muy bien. Y desafortunadamente el domingo, en la madrugada, el señor me visita. Ajá. Para darle un recado a dos de sus hijos. Ajá. Y yo así como que, ¿cómo crees, señor? O sea, ¿cómo te lo voy a...? O sea, yo temblando porque al final de cuentas no me acostumbro. Claro. Y me dijo, nada más, dile así. A fulano esto y a sultano esto. Y no me vas a creer, el domingo a las cuatro de la tarde... Fallece. Falleció. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro días después de que tú anunciaste su muerte, se consume esta. Sí. Qué interesante. Y si le dije, le dije, le agré por teléfono, primero le mandé un mensaje, le dije a Loli, ¿cómo está tu suegro? Porque ya no lo veo. Siento que ya se elevó. Ah, ya, claro. Lo, esta niña me contesta, me llama por teléfono y me dice, sí, exactamente hace cinco minutos se acaba de hacer. Acaba de hacer. Ay, mi querida Paul. Mira, se nos ha terminado el tiempo, Paul. Te voy a pedir de la manera más atenta que la próxima semana, si tú nos permites llamarte, para contarnos, serían cuatro decesos más que tú viste antes de que esto se llevara a dar cabo. Bueno, con mucho gusto. A mí, la verdad, me siento tranquila por desahogarme, porque no, de verdad, no a mucha gente se lo digo, porque, para que no me vean, que de por sí ya me ven Vivi, ya me siento Vivi. Ah, ya te sientes Vivi. Se van a ver realmente como Vivi, ¿no? Entonces, sí, el día que gustes, tú me marcas que al fin ya sé el número, para estar al pendiente. Perfecto. Y te puedo contar cada cosa que me ha pasado. Claro, claro. Y una, súper fuerte, ¿eh? Sí, tú no puedes, no puedes faltar en el programa, Paul. Con decirte que conozco a la Santa, para que la próxima semana me hables y esa sí te la voy a contar a detalle. Ahora nuestro productor dice que si mañana te podemos llamar. Ah, perfecto. Sí, bueno, mañana te marcamos entonces, Paul. Ok. Muchas gracias, amiga, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, de verdad, por escucharme. Mi salud es de la Sultana. Sí, la Sultana del Norte, la pura raza, pues, hombre, ¿verdad? Gracias, Paul, buenas noches. Gracias a ustedes, descanse. Hasta luego, amiga. Un gran amigo, Florín Brunea, está con nosotros, mi querido Florín, buenas noches, amigo. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, te oigo, pero como campeón, mi querido Florín, hombre. Siempre me inyecta lo mejor, Rubén, siempre está buena onda conmigo, siempre. No, mi querido amigo, por eso te digo, porque yo te escucho muy bien, se oye muy bien tu voz, amigo. A pesar de que ando ya un poquito sorteado por tantas cosas, pero mira, aquí seguimos, ¿eh? El roble no se deja. No se deja, ¿estás en el hospital, Florín, o estás en tu casa? Ya salí, no, ya salí, tenía el lujo de salir en la moto y venía con el suelo casi en la mano, pero... Exacto, qué bueno. Y este fin me la quiero pasar en casa. Qué bueno, mi querido Florín, vamos a pedir por tu salud, querido amigo. Te agradezco, amigo, ¿no? Y que sí, mira, que tu gente es mágica. Muchas veces que yo te solicité eso, por noche sentía como la buena vida llegaba y pues mejor todavía. Qué bueno. No hay que estar como solía estarlo. Eso, mi querido amigo, es un placer siempre, siempre escucharte, amigo. ¿Qué nos cuentas, Florín? ¿Qué nos cuentas? ¿Con qué vas a ilustrar el programa? Mira, Rubén, este... Una vez, bueno, recordé que una vez te conté de chaval cuando... En una época que pasó en Belmes, en una provincia de Jaén, donde yo solía crecer con mi gente. Sí. Pues ahí fueron donde, en Belmes de la Morareda, que te dieron lo de las caras de Belmes. Cierto, cierto. ¿Te acuerdas que una vez te conté que, bueno, eso no te lo voy a contar ahora, porque es un poquito extenso y bueno... Adelante. ¿Te acuerdas que una vez te conté cuando el chaval... Bueno, uno es crío, ¿no? Sí. Y me hablaba las cosas cuando estaba... Fue el movimiento franco, todo eso. Ah. Y nos poníamos a espantar. Te voy a... Después te contaré... ¿Qué te voy a contar alguna vez que... Que una vez hicimos una broma en el ejército y... Y ya venían para arriba para tirarnos cuando salió una luz por encima de un objeto metálico? Y eso fue sonado, ¿eh? Fue sonado en el 72. Entonces, hoy lo que te voy a contar va a ser... Hace dos días me pasó eso, estando un poquito grave, un poquito mal. Sí. Fue, de hecho, un 18 de diciembre, que es día... Pues que te hacen las posadas, que te hacen la fiesta mexicana, es bonita. Entonces, una amiga me invita a mí, me dice, Florín, este, creo que me hagas un pago a la viscaína, como tú sabes. Había invitado gente, había invitado amistades. Y le dije, vale, yo estaba un poquito grave, ¿te acuerdas? O sea, te dije que yo antes de eso hice un viaje, e hice a Belize, ¿te acuerdas? Que te dije, me fui a una pirámide maya. Cierto. Donde dejé mi alma y bueno, que después posteriormente fui. Eh, eso aconteció un día, un año antes. Yo me sentí un poco mal, pero bueno, no tenía con qué pasarme las fiestas. Y me dice mi amiga, ven acá con la familia, pero con el compromiso que me hagas un pago. Y todo estaba bien, esa noche prometía, pero un día desgrube en este. Se habían oído un poquito en el edificio de ella, se habían oído, pues he dicho, cositas así. Me contaban que ese edificio está en la calle Zacatecas 21, en la colonia de Roma. Ok. Y ahí contaban que un chaval se había, bueno, más bien la mamá lo había engañado a su hijo, y él tenía unos 11 o 12 años, el chaval, por esconderse, se me la azotea, le atoró el zapato y cayó, ¿no? Pero dentro del mismo edificio. Este, ese día, curiosamente, habíamos planeado hacer la comida, ella esperaba gente, y de repente me solicitó que, si ya estaba para el pavo, yo le dije, lo tengo que preparar. Curiosamente se acaba el gas, y ahí ese gas estacionario no es gas de tanque. Sí. En total que le dije, no, no, pues es que si no vienen ahora, pues ¿cómo lo hacemos? Me dice, ay, pero bien que se puede hacer, digo, sí, era cuestión de conseguir el tanquecito. Bueno, un amigo no lo pensaba, teníamos que ir hasta allá, y me acuerdo que esa noche, pues yo me moví con otra amistad, pero antes de eso, ella tiene una niña que tiene un problema, una niña está bien y la otra está como bautista, Rubén. Esta niña deja a veces que tiene una inteligencia que, de repente, hay cosas que, por ejemplo, la chavalilla me señalaba a lugares, te voy a mandar la foto, no sé si tenga tu página, es la foto que yo tomé, te vienen unas cosas espectrales, digo, a veces tengo esa suerte de poder, bueno, de capturar el momento. Y la niña me pidió mi teléfono, la niña tendrá unos ocho años, pero totalmente autista, Rubén, nunca te miren los ojos, tienen ese comportamiento que, te has dado cuenta, ¿no? Miren hacia ángulos que, pues uno no sabe por qué. Y él se estaba tomando y me señalaba, pero pues yo, la verdad, no, estaba yo con la apuración del gas, del pavo. Ajá. Justo a las dos de la noche, Rubén, este, mi amiga, pues esperaba a la familia, le llaman que uno de tu hermano se ha asientado. Bueno, sí, a través, es el momento que no te esperas. Y ella se pone a llorar, dice, ay, espero que no sea de gravedad. Ajá. Y de repente sentimos en la casa un ambiente tento como de, como cuando hay una presencia de algo, pero, yo soy muy susceptible a estas cosas. Me incomodaba, me sentía como con angustia, me sentía un poquito, y quería pensar lo que no era por el medicamento. Ajá. Me dice mi amiga, Florín, ¿te crees que puedas cuidar a las niñas en lo que voy? Y digo, claro, pero, me gustaría que mejor saliera. Y en ese momento se va a la luz en lo que viene siendo la mitad de la cuadra. Pues es también que, netamente, es más tétrico, más, un poquito más, este, más susceptible de mucho. Ajá. Yo nunca había pasado por una experiencia, Rubén, jamás lo digo, jamás, de, 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 de sentir lo que sentí ese día, ¿no? Este noche. Ajá. Las personas llegan como esto de la once y media a la noche, ya, los invitados habían llegado, pero no había, estábamos con velas. Este comienzo romántico, eh, pero con un poquito de inestabilidad, porque no había luz, queríamos música, y ahí estábamos amenizando la cerla, cuando empiezo a, a acomodar, para hacer, improvisar el pavo. Lo habíamos hecho en la casa de otra persona, pero me trajeron el tanque, los acomodos. Ajá. Y no me da percata, Rubén, que ella, ella, en este tipo de casas, no se te da cuenta, tienen una, bueno, son muy viejas, y, y tienen unos materiales que, que, que ya no se usan. Ajá. Entonces, en la parte de lo que se llama aquí, se te vuela, se me ocurre poner el, 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 estaba en el conector de, de, de emergencia que ellos usan, en caso de que usaran tanques. En algún tanto tiempo lo usaron, y, no, un polvadero, ya sabrás, lo empiezo a, a limpiar, Rubén, y tengo una lámpara de esas nuevas que ahora se manejan con luz halógena. Ok. Sí. Cuando estoy, alumbrando hacia esa parte, sentí un escalofrío, un frío, y la verdad, muy ya, pues no, 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 sentí bien. Ajá. En ese justo momento, alumbro, y yo como en el polvo, se empiezo como a, hacer hacia una figura como Histeria, ¿no? Ajá. Y la verdad, yo estaba ya un poquito así, no, 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 no. Pero sentí algo, era necesidad, una angustia enorme. Cuando estoy acomodando el tanque, veo que hay otra cosa atrás, como una... Era una bolsita, y esto, ¿qué material? Como se lo fan. Se empiezo a mover, y en ese justo momento, Rubén, ves como salen animalitos, arañitas de esas chiquitas, pero muchas. Y veo una especie de bulto a otro lado, pero del rabillo del ojo, no directamente donde estaba yo apuntando. De repente, no sé cómo siento, que algo va caminando así, pero como una sombra, cuando justo en el momento que estoy viendo, volteo, y esa cosa que pasó en frente de mí, que dirigió a mí, era, nunca lo he sentido, era un frío, como el frío del cielo seco, de las planterías. Horrible, Rubén. Quiero contarte que esa noche, la verdad, era algo espectro, no te puedo decir que fuera un chaval, no te puedo decir que era... Pero era una figurita como uno, veinte, un poquito menos, pero que sí era algo, era una energía. Lo que se me pasó por entre las piernas y el estómago, me dejó un frío, Rubén, que ese mismo día me enfermé. La pasé mal, la pasé mal. Ya no, el papo, bueno, se hizo a medias, todo, porque pues había circunstancias, pero nunca había sentido esa sensación. Llegué al hospital de madrugada, con espasmos, con un poquito de dolor, y justamente en ese mismo momento, la enfermera que me atendió no me quería atender, porque hice que cuando ya me estaban poniendo el suero, me sentía algo, me sentía lo mismo, el estrés de la angustia. Y una viejecita, Rubén, que te tengo que decir, que me dio un poquito tristeza, justo ese mismo día estaba malita, problemas de sistema pulmonar, me señalaba algo, pero me señalaba, Rubén. Y yo caí en un soporro, pues, de lo que se ponen, la anestesia, todo, y estaba andando en el sueño, cuando, pues, sabes que de uno se parece sensible, ¿no?, cuando estando en esta etapa del sueño. Sí. Y sí vi una sombrita, algunos gustos que posteriormente, y ya los dijeron que estaban más graves, lo vi amparado a mi estrés, y sentí la misma sensación de frío, pero la viejecita al otro día ya no pudo vivir, Rubén. Pues parece ser que esa misma energía que a mí me tiró, ha hecho también la tiro. Y fue un poquito triste, macabro, si la quieres ver de ese lado, pero esa misma, digo, las energías negativas tienen una consecuencia que cuando estás bastante, pues, un poquito dañado de tu alma, de tus paralelos del alma, pues, sí pueden afectar. Y ya señalaba algo, al igual que mi amiga. Tengo una foto después, quiero mandártela. Sí. La archivé hace mucho tiempo ahí, la caqué. Ah, en la tienda. Un tipo de noticia te decía que hoy tenía ganas de contarte eso. Qué bueno, mi querido Florín. Pero no se ven delignas. Tienen como caras un poquito espectrales, pero negativas. Espero mandártela ahí para que la análisis. Claro, te voy a dar el número de WhatsApp, mi querido Florín, para que lo mandes, por favor, amigo. Al mismo tiempo, a los amigos que nos quieran mandar esa información. ¿A qué número, Carmelita, se puede mandar estas fotos, mi amigo Florín Brunea? Así es. El número es 722-443-1600, Florín. Oye, está muy bien, ¿eh? Mejor atendido, ¿no? Claro, mejor atendido. No puedes estar en ningún otro lugar más que en historias del Banza Yami, que de un Florín. Y mucha gente, Rubén, que te está oyendo, os he contado de tu canal, de vosotros, de la historia. Qué bueno. Aquí yo tengo amigos que vienen ahora, pero están obviamente lejos. Pero he contado mucho ahí, lo culturazo que eres. Ah, hombre, gracias. Y de México, es un país de leyendas enormes, y cada parte de México tiene unas tradiciones bastante buenas. Nosotros ya, la conquista del Estado de México, mi querido Florín, ya conquistamos la Ciudad de México. Ahora nos vamos al Estado de México. Tú sabes, es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Y mágicos, con pueblos y cantadores. Mágicos, claro. Y mucha gente, escupenda. ¡Hermosa! Claro. Hermosa la gente del Estado de México. Sí, chicos, mira que gracias a ti, Rubén, curiosamente, en algún momento fui a la altura de Chalma. Chalma, sí. Donde está el Valle del Conejo, no sé cómo se... No, no acuerdo. La Marquesa. La Marquesa, la Marquesa, sí. Y llegué muy de mañana con unos amigos, con mi hijo Azueldo y con esta misioner. Y ese día, un señor mío, lo que son las casualidades, pido una sopa de hongo, y me dice una señora, oiga, a mí sí me hace su voz conocida, digo, ay, pues soy cantante, no, yo te voy a ser cangrón. Y dice, no, usted no hablaba a un programa de terror, digo, claro. Uy, mira, y ese día me arrasajaron, Rubén. ¿En serio, Florín? ¡Ah, ja, ja! ¡Qué mal, claro! Se dicen, ¿es Florín? Ahí en la Roma. Hombre, es un gul... Me llevan y no me cobran. Digo, no, no, tampoco. ¡Gosanto! O sea, he sentido... Y ese cañón me lo diste vosotros. Oye, hermano, dime cuándo vas a andar por la Colonia Roma para ir contigo para que no nos cobren la comida, pues... Solo tener aquí la comunidad de nosotros, gitanos, cuando estamos por ahí. Así es. Y a veces nos juntamos para tomar un poquito de margengo y pues un poquito de música y cante, ahí estamos un poquito. ¡Qué bueno, mi querido Florín! Muchas gracias, querido amigo, por haberme llamado. Yo, nos agradezco con vosotros, Rubén, con tu amistad, con tu cariño. Gracias. Por ser uno de los mejores locutores que tiene este país. Gracias. Y es más oído y que tiene un joloborio siempre y que maneja mucho la rama que a mucha de la gente. El terror de la noche. Eso es todo, mi querido amigo. ¿Vale? Pasa bonita noche, mi querido Florín, estamos en contacto. Vuelves a llamar. Para tu equipo, para toda la gente, para todo. Lindo beso a estar en México, beso. A Carmelita. ¿A Carmelita? Ahí la mandamos. Gracias, Florín. A ver, que sigo. Gracias, mi amigo. Buenas noches. Siguiente historia de la noche a cargo de Pedro Valle, de la Conchita Calimaya, Estado de México. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, señor Rubén. ¿Cómo estás? Migo, bienvenido a tu casa, ¿eh? Todos muy bien. Por acá, Pedro, te mandamos un abrazo, amigo. Ah, ok. Muchísimas gracias. Cuéntanos una historia, mi amigo. Sí, mire, pues, este... Primeramente, saludar a todo el auditorio, felicitarlos por este programa. Muy amable. Pues, la verdad, pues, sí nos pone los... Los pelos de punta. Los pequeños de punta por tantas historias muy padres, ¿no? Así es, mi querido Pedro. Bueno, pues, mi historia, bueno, mi relato, mi historia, pues, es de que eso pasó en el 2016, en el mes de octubre. Ok. Nosotros, por eso, por eso, tuvimos internado a mi papá en el hospital, a don López Mateos, aquí en Toluca. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, un día domingo, pues, la verdad, es un día normal, ¿no? Como todos estábamos ahí, entonces, teníamos un pase doble. Entonces, estaba mi... Estaba mi mamá y uno de mis hermanos ahí con mi papá, y ya, obviamente, yo iba a hacer el cambio, ¿no?, para que uno de ellos saliera a descansar, yo poder ingresar, este, a visitar a mi papá, que lo teníamos ahí internado. Entonces, eran aproximadamente como las cuatro, cinco de la tarde que hicimos el cambio, y la persona que estaba ahí de seguridad, una señora, pues, nos comentaba que no podía haber más de dos personas ahí con el paciente. Yo le decía, no, pero, obviamente, yo voy a entrar porque, obviamente, va, este, mi hermano va a salir y, obviamente, yo lo voy a cambiar. Entonces, me decía ella que no, que porque ya había ingresado otra persona, le digo, no, pero eso no puede ser posible, nada más a mi hermano y mi mamá, le digo, yo los voy a reemplazar. Y, este, ya me dijo, no, dice, de hecho, tiene aproximadamente como una hora que esta persona ingresó con el pase y me dijo que era familiar, ya mencionó el nombre de mi mamá y de mi hermano, dice que era familiar, que nada más le diera acceso, que no se tardaba mucho, este, que obviamente que nada más, este, era cuestión de segundos y se retiraba. Entonces, bueno, ya agarró y que sí le dijo, pero no se vaya a tardar, dice, así como entró, salió y que le dijo, muchísimas gracias, estoy muy amable. Y ya después de todo esto, nos describió a la persona, pues, la verdad, no, nosotros no tuvimos, este, la idea de quién haya sido, entonces ya por la noche nosotros ya nos dirigíamos a nuestro domicilio, ya veníamos regresando del hospital y a la altura, más o menos en la carretera Toluca-Tenango, a la altura de San Andrés o Gotlán, ya para entrar a la conchita, pues nos encontramos, bueno, nos encontramos un trailer con obviamente la caja abierta y era de esos ya como que modernos y así como nos habían descrito esa persona en el hospital, hágale cuenta que era tal cual la misma persona que venía en la caja del trailer, así como una, por una como gabardinita cafecita, recuerdo muy bien, ya un poco desgarrada y un pantalón negro, café oscuro, o sea, era así como que este, se veía así como vagabundito, ¿no? Y pues la verdad, pues dice mi hermano, ¿ya viste ahí qué man es la caja de un trailer? Le digo, no, pues es una persona. Y nos acercamos, que sea una distancia de unos 5 o 6 metros de la caja hacia donde nosotros íbamos en el carro, y pues la verdad, pues no, la verdad sí nos dio miedo y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Susprena tantito el carro y deja que se vaya el trailer, ¿no? Y ahí más o menos a la altura de San Antonio en la isla retornamos, y pues bueno, ya este, pues nunca supimos realmente qué fue, qué era eso que vimos ahí, y pues lamentablemente pues al otro día mi papá falleció, ¿no? Y pues no, la verdad no supimos quién entró a visitarlo, o qué fue esa persona, o sea, nunca supimos, nunca supimos, y ya estando ahí mismo en el hospital, en el Adolfo López Mateos, pues sí, ese día que fue el otro día lunes, que cuando él falleció, sí se escuchan muchas cosas, ruidos, se espantan ahí en los baños, es que no firmas hasta, y creo que si no mal recuerdo es en el piso 4, o en el cuarto piso, en el 3, ¿verdad? En el quinto piso, está la cara de un, la cara del demonio, está bien plasmada ahí en el, en el, en el piso, y pues bueno, pues así fue lo que pasó, señor Rubén. Mi querido amigo, no se explica a uno por qué pasan estas cosas, dices, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el causante de todo esto? Sigue la interrogante, a pesar de que ya lleva mucho tiempo este, este evento, amigo, Pedro. Fue en el 2016. Hace dos años. Sí, exactamente. Y algo similar, también nos comentaban ahí, también, bueno, este, familiares de otros, de otros pacientes que ahí había, que ya ve que en el hospital, pues hace una amistad con mucha gente, que también tiene pacientes, igual nos comentaban ellos que, que veían cosas, que escuchaban ruidos, cuando iban al sanitario ahí del hospital, pues que les apagaban la luz, que las puertas se movían, entonces en la, en la noche, de esto nos tocó estar en la madrugada con a nosotros, que creen que sí, en los pasillos se escuchan así como si alguien fuera caminando, se escuchan los pasitos, pero obviamente no hay nadie. Entonces sí, sí se vive algo así, muy, muy feo, ahí escalofriante, ahí en el hospital. Es nada recomendable, ¿verdad? No es nada recomendable tener algún paciente en el hospital. Bueno, desafortunadamente así se da. Pero ya de hecho, con el simple hecho de tener un paciente, un ser querido en el hospital, eso ya es, ya es diferente, la vida cambia, ¿verdad?, a la familia, y luego a esperar qué es lo que sucede dentro de un hospital. Exactamente, sí, 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 se viven muchas cosas ahí, muchas cosas de tanto que se viven como, como se ven muchas cosas ahí de, pues la verdad no son muy gratas, ¿no?, paranormales y sí me gustaría que hubiera, ojalá, y se pudieran dar una vueltecita ahí de adentro en el hospital, creo que está en el cuarto piso, le ocurre que está exactamente la cara del demonio, yo no entiendo por qué está esa imagen ahí, pero ahí está. Está plasmada sobre el muro, sobre el cristal, la loseta en el piso. Los dos losetas forman la cara de esa imagen de ese demonio ahí. No, ni para cambiar las losetas, para que no se me asuste la gente, los pacientes, pero no, ahí las han dejado, ahí las han dejado, esta imagen ahí. Sí, de hecho ahí las dejan, de hecho está, creo que aún, está más o menos ahí por a la altura de un lugar que se, bueno, creo que es patología, por ahí está más o menos, pero sí está muy visible, de hecho hasta, pues nosotros no sabíamos si no hay los mismos guardias, ¿no?, que decían ahí esto, y la gente ahí rumoraba y todo, y sí, que cree que sí, sí, está, la vi un familiar muy, y gente también, hasta yo mismo la vi difícil, no se cae aquí, aquí debería estar, bueno, los que somos creyentes, pues claro, 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 pero sí, cosas así, sea. Bueno, mi querido amigo, pues muchas gracias, Pedro Valle, por haber compartido esto con los millones de historiomaníacos, te agradecemos mucho, mi querido Pedro, y gracias por haber llamado, amigo. No, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este relato en tu espacio, y nuevamente felicitarlos por este gran programa y a todo el auditorio que nos escucha en cadena nacional o no sé. Así es, claro que sí. Oye, mi amigo, últimamente, ¿es el hospital Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca? Sí, es el hospital Adolfo López Mateos, el que se encuentra ahí en Avenida Nicolás San Juan. Ok, perfectísimo. De hecho, ahí está Nicolás San Juan, el vicemin y el Adolfo. Ok, perfecto. Mi querido Pedro, muchísimas gracias y pasa bonita noche, amigo. Igualmente, y lo seguimos escuchando. Gracias, mi amigo. Buenas noches. Tenemos por aquí André Morales de Toluca. André, buenas noches, amigo. Buenas, Rubén. Hola, Carmen. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, André? Gracias, mi querido André Morales de Toluca y también tiene una buena historia que compartir, ¿verdad, mi amigo? Así es, así es. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué crees que desde pequeño siempre he escuchado la mano peluda, bueno, cuando existía? Ajá. Y siempre me quedé esas ganas de hablar a encontrar alguna historia. Al programa y ahora estás en Historias del Más Allá, más cerca de tu casa. Muchas felicidades, eh, por cierto. Gracias, gracias, mi querido amigo. Cuéntanos, mi querido André, ¿qué pasó? Mira, esto sucedió hace aproximadamente tres años aquí en Toluca, en su hogar. Gracias, qué amable. Antes de empezar, quiero recalcar que yo soy escéptico completamente, no creo en brujas, no creo en duendes, no creo en fantasmas, no creo en enzahual, ni nada de eso. Ajá. Entonces, me resultó muy extraño que a la muerte de mi abuelo en San Luis Potosí, mi papá trae a mi abuela que se distrae un rato aquí en Toluca, una semana. Entonces, en una noche que yo llego, yo trabajaba de maestro de natación en la alcance de Sinacantepec, la olímpica, salía muy noche ya, a las 10 de la noche. Entonces, yo llegué a su casa, a su casa, a las 10 y media, cuarto para las 11. Para esto, no había luz en toda la cuadra, no había luz y ya había estado tres horas. A las noches se la pasó así, sin luz eléctrica en la colonia. De repente, entro a mi casa y como mi abuelita estaba durmiendo en mi cuarto, yo estaba durmiéndome en la sala. Entonces, entro y en la cocina hasta el fondo, mi mamá me deja prendida tres velas para que yo me haga de cenar. Entonces, lo de cenar, sin ningún problema, guardo en esa cocina hasta el fondo, en una puertita, está el cuarto de lavado. Ahí meto a mi perra cuando, para llegar a dormir, cierro la puerta como siempre, como de costumbre, y las velas las apago. Me espero un poco porque las velas de repente suelen prenderse, solas, y entonces las apago completamente y pues sin ningún problema me voy a dormir. Para eso yo dormía en la sala, que está en la entrada de la casa, y me da algo que me despierta a las 3, 3 y media de la mañana. Y entonces, veo mi celular y voy al baño, y con la misma luz de mi teléfono, alumbro el camino al baño, ¿no? Salgo del baño y veo a mi perra afuera, en la sala, cosa que pues nunca pasa. ¡Qué raro! Eso me hace voltear a la cocina, ahí veo una luz en la cocina, una luz brillante. Entonces, camino hacia la cocina, y era una de las 3 velas que yo apagué, estaba completamente encendida. Entonces, pero no estaba de una forma, digamos, normal, sino que esta vela tenía una altura muy fuera del fuego, la llama tenía una altura, pues muy grande, más de la normalidad. Y que en ese momento me quedo pasmado, porque veo también la puerta de donde entierro a mi perra, estaba abierta. Y lo único que le digo es como, ¿mamá? Así que si hay alguien ahí, ¿mamá? Entonces, en ese momento escucho que susurran mi nombre atrás, que dicen como, Andrea, pero así como, súper, súper chiquito. En ese momento volteo, y la vela se apaga. Entonces, la vela se apaga, y lo que hago es correr hacia arriba las escaleras, y mamá, ¿tú bajaste por ti de la vela? No, pues nada, ¿y qué pasa? Ayer te va a dormir. Y dice, abuelita, ¿ustedes bajó? No, no, nadie, 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 nadie. Y desde ahí digo, algo, algo de ahí, en este plano. Bueno, mi querido amigo, a pesar de que eres escéptico. Ajá, de ahí menciono el hecho de que, pues, no sé, porque no lo sentí como una maldad, ¿sabes? Lo sentí como, no sé, igual era mi abuelo que siguió a mi abuelita. Algo, algo así, lo sentí, porque no lo sentí, algo maligno, sino como, no sé, no sé cómo explicarlo. Hasta la fecha, pues no he podido explicarlo. Todavía no, mi querido amigo. Pero, insisto, querido amigo, tú no le das cabida en tu pensamiento, en tu razonamiento a los fantasmas, a la existencia de fantasmas, y sobre todo el mundo espiritual. No, pero desde ese momento, creo como que sí, energía. Claro, claro. Que se quedan en este plano, sobre todo cuando hubo una conexión tan fuerte con esta persona. Ajá, creo que esa energía continúa a veces con nosotros. Ajá, siempre, siempre. De hablar, mi querido amigo. Así son, así pasan las cosas. Cuando uno menos lo piensa, como dice, cuando menos lo piensa, salta la liebre. Y parece, mi querido amigo, que aquí se ha dado, ¿verdad, mi querido André? Sí, pues desde ahí ya he tenido un poco de más cuidado. Un poquito más de cuidado. Qué bueno. Mi querido André, muchísimas gracias amigo. A ustedes, que tengan buena noche. Igualmente, gracias. Tenemos el último relato de la noche, Eduardo Hernández de Querétaro. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Guau, muy bien, gracias. Estoy leyendo el tema que vas a desarrollar. No puede ser posible. Porque nos comentan amigos, dicen, hablen de ovnis también. Es buen tema. Y mira, Eduardo Hernández hablará de una abducción extraterrestre. Mi querido amigo, empiézale, empiézale. Sí, gracias. Adelante. Pues mira, esto es un tema que es muy serio. Sí. Esto pasó en el 2010. En ese tiempo yo me quedé sin empleo. Sí. Y compañeros con los que estuve trabajando, me comentó uno de ellos, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a la granja de un tío abuelo que yo tengo? Ya es muy grande, tiene más de 90. Pues está solo, ¿cómo ves? Le digo, ¿pero cuánto nos van a pagar? Claro. Nos arreglamos con el precio, le dice, está bien. Nos quedamos mes y medio, que tuve suficiente yo para vivir ahí. Un mes y medio en una granja, prácticamente como en una tipo granja muy grande. Y no tenía un sembradío, tenía hectáreas el señor, de aguacate y de otras cosas. Tiene unos animales también. Cuando llegamos con el señor, el señor era, pues sí se veía muy grande, con ojeras muy rojas en los ojos. De hecho yo hice el comentario porque fue mi compañero, el que me ofreció el trabajo fui yo y fuimos tres personas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué me dijiste que era? Y me dijo mi tía abuela, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no tarda en morirse porque sí se ve muy grande. Y bromeamos con eso y demás. Entonces él nos dijo, mi compañero, que él ya nos había dicho que él tenía, como él es güero y así, que él tenía descendencia o ascendencia, no sé cómo se diga, sueca. Sueca, ok. Entonces su yo abuelo era rubio, con poco pelo, ya muy grande, blanco. Y el señor no hablaba nada, solamente lo esencial. Y ya pasaban cosas muy curiosas, donde nos quedábamos en un cuarto muy grande, muy vieja. Yo creo que tenía más de 100 años esa casa. No tenía gente, el señor vivía solo, apartado, sobre la carretera estaba. No voy a dar la ubicación exacta porque creo que ahorita ya la tiene el gobierno o algo así, no me interesa. Claro. Entonces, él nos dio como unos escritos, como unos libros, los tenemos que levantar a las 4 de la mañana, a estar primero recitando los primeros días y después cantando algo. Que yo siempre le dije a mi compañero, oye, ¿qué dice esto? No, pues está en sueco, pero tú no le hagas caso al viejo, tú vamos a hacer lo que nos dice, nos está pagando. Y la verdad, nos pagaba bien al día, nos daba de comer. Muy bien. Comemos puras verduras, de hecho bajamos de peso y demás. Oh. Entonces nosotros no sabíamos qué estábamos diciendo. Y le dije, ¿sabes qué? A mí se me hace muy raro esto porque por las noches el señor se levantaba y lo alcanzamos a ver una vez que ponía una estrella y la pintaba una estrella muy grande. Gente que se dedica al ocultismo, sabe a qué me refiero. Se ponía en medio y ponía cosas, objetos muy raros y demás. No solamente velas, ponía objetos, ¿no? Entonces yo lo llegué a ver, le dejamos sacar fotografías, video, y yo le decía, oye, pues tu tío está loco, yo no sé a quién se encomienda, pero en Dios no creo que crea. Oye, algo muy curioso era que cuando sembrábamos, a los tres días ya había, ya era un árbol, un ejemplo con aguacate. Y yo le decía, ¿cómo es posible? Están viendo ustedes, ¿cómo es posible que crezca? O sea, tan rápido, o sea, ¿cómo? Si esto se lleva hasta meses, o sea, ¿cómo está la cosa aquí? No entiendo. Yo llegamos a sacar fotografías cuando era pura tierra y luego que en unos días ya había un árbol y ya tenía aguacate. ¿Cómo? Bueno, pues resulta, para no alargarme tanto, que en la madrugada, por ahí de las cuatro, de dos a cuatro de la mañana, empezamos a escuchar ruidos. Obviamente pasaban los carros, porque era sobre la carretera, no había casas vecinas, no había nadie, estaba lejos de otras casas más allá. En la mañana, vimos unas luces muy raras sobre las hectáreas que tenía el Señor. Y a mí siempre se me hizo raro porque no tenía ni personal que le ayudara a nadie, a nadie, a nadie. Sí tenía herramientas de trabajo, tenía donde guardarla, tenía sistema de riego y todo, pero un Señor muy grande y solo. Bueno, lo vimos a Él sobre los árboles, sobre a este Señor, caminando y vimos unas personitas que ahí fueron, me dio mucho miedo a mis compañeros. Unas personas como, pues como de un máximo un metro, quince centímetros aproximadamente. Nosotros nos bajamos, nos, estamos, están viendo, o sea, yo les estoy narrando, les dije, están viendo lo que, lo que yo estoy viendo. Sí, sí estamos viendo y no estamos soñando, o sea, no, no, esto no, 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 vamos a grabarlo todo, todo. Con nuestro celular, con una cámara que teníamos también, todo lo grabamos, todo, nos bajamos, este Señor, que aparentemente no habla de español, no se habla de español. Bajen, bajen, bajen por favor, bajen por favor, porque si no, nos dijo unas cosas que iban a ir por nosotros, ¿no? No bajamos, entonces la verdad, nosotros nos dio mucho miedo, tenía ahí unos animales, empezaban a hacer mucho ruido, de hecho animales a veces al día siguiente amanecían con hoyos en el cuerpo, muertos. No nos explicábamos por qué, pero a veces, o sea, desaparecían los animales, tampoco sabíamos por qué. Entonces esos animales hacían mucho ruido, nosotros recuerdo que llegábamos a marcar el número de emergencia, nunca se podía, nunca había señal, eso también me chocaba a mí. Porque estábamos muy apartados, estábamos en una parte muy adentro, donde estábamos, y en ese momento cuando pasó eso, nosotros pudimos ver, créanlo o no, la gente que nos escucha con todo respeto, pudimos ver a estas entidades que son oscuras. No puede ser de otra forma más que oscuras, y bueno, fue algo muy feo porque, pues esta persona murió, y no me interesa saber por qué, el señor grande, ¿sí? Y bueno, de los tres compañeros que éramos, solamente dos nos logramos afar, porque nos persiguieron, y los cánticos que nosotros recitábamos supuestamente en sueco, pues realmente era para, como un sacrificio o algo así, que querían hacer con nosotros. Ay Dios, fíjate hasta dónde iba a llegar la situación, querido amigo Eduardo. Así es. Bueno, afortunadamente, o como dicen por ahí, suerte te dé Dios, que lo demás poco te importe, y no se consumó eso, que estuvieron ustedes a punto de ser sacrificados. Así es, y a pesar de que han pasado ocho años, son ocho años que han pasado muchas cosas, incluso por ahí un periodista muy famoso, también, que se dedica a ese tema, nos contactó, y la verdad nosotros ni siquiera quisimos ya más, meterle, porque nos pagaban, y no se trata de dinero, no me interesa, sinceramente. Es algo muy delicado, y pienso que estas cosas, nos dijeron sus nombres, como se llamaba una persona, pero pues no tiene caso ni siquiera nombrarlo, solamente es algo que sucedió, y se los quería compartir, con mucho respeto para la persona que me está escuchando, que estuvo conmigo, también, pues para la otra persona, espero que te esté bien, donde quiera que esté. Querido amigo, muchísimas gracias por haber participado, Eduardo Hernández. Gracias, hasta luego. Buenas noches.